Capi y yo vamos a mencionar un once que creemos que puede ser simbólico de la historia del Betis. Es evidente que pueden haber muchos jugadores más, pero en estos momentos creemos que este sería un Betis muy referente. En la portería contaríamos con Esnaola. De lateral derecho, Biscocho. De central por la derecha, Vidakoi. Por la izquierda, Civelli. De lateral izquierdo, Bordillo. Medio campo para Joaquín, banda derecha. Pondríamos a Luis del Sol de medio centro. Acompañándolo Cardeñosa. Rogelio por la banda izquierda. Y arriba Rubén. Y Alfonso Pérez Muñoz. Sabemos que van a haber muchos más jugadores que podrían entrar, pero en estos momentos creemos que este once puede ser un once que nos represente bastante bien. Si quieres más vídeos como este, deja tu comentario y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.